Supuestamente el estado de heredad en que conducía Wilmer Javier Espinoza Galeano fue lo que provocó que realizara una mala maniobra, perdiendo el control de la camioneta en que circulaba y se fue a estrellar contra un poste de tendido eléctrico. Producto del fuerte impacto, la acompañante del vehículo identificada como Bernamaría Castellón Reyes, de 30 años de edad, resultó con lesiones de consideración en su rostro y golpes en distintas partes de su cuerpo, al impactar su cabeza contra el video delantero del carro. La joven lesionada fue rescatada desde el interior del vehículo debido a las lesiones que presentaba, el cual se quejaba del fuerte dolor siendo auxiliada por personas particulares que circulaban por el sector y siendo trasladada a la emergencia al Hospital Escuela Asunción en un vehículo taxi para ser valorada por médicos de turno. Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al sitio al levantar el croquis, las respectivas entrevistas y las investigaciones del accidente, remitiendo al chofer a la delegación policial. Al mismo tiempo, las autoridades mantienen las recomendaciones de evitar conducir en estado de debilidad, así como verificar el estado en que se encuentra su automóvil antes de circular. En Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.